De Europa nos vamos ahora a África para hablar de un brutal atentado suicida que dejó al menos 7 muertos y 6 personas heridas. Esto ocurrió el día de ayer. Fue perpetrado cerca de una academia de policía en Mogadillo, en la capital, Somalia. El atentado que ocurrió en las proximidades de esta academia de policía, de nombre General Kaigue, se lo atribuyó el grupo yihadista somalí, Al-Jabab, en un mensaje publicado en sus redes sociales. Alrededor de las 15.27 horas local, un atacante suicida detonó sus explosivos en las cercanías de la academia de policía de Somalia, donde algunas personas descansaban bajo los árboles. Esto fue lo que afirmó la policía en un comunicado que reza también lo siguiente. Los informes iniciales que tenemos indican que 7 personas, incluidos agentes de policía, murieron y otras 6 resultaron heridas.